Dizzy sigue con su desmadre, y Disney Plus aumento de precio. Sí, ya sé, parezco disco rayado, diciendo que Dizzy trae un desmadre, pero es que ellos no se ayudan ni tantito, y es que Gal Gadot salió nuevamente a confirmar que así tuvo pláticas con James Gunn, y Peter Safran mencionando que ambos directores le aseguraron que una tercera película de Wonder Woman con ella como Diana va a suceder. Recordemos que hace una semana salió una entrevista para Comic Book, donde la actriz confirmó por primera vez que Mujer Maravilla 3 era un hecho. Sin embargo, el desmadre viene cuando también ayer por la tarde, Bayeretti sacó un artículo desmintiendo a Gal Gadot, diciendo que sus declaraciones son mentira y que los directivos de Dizzy Studios nunca le aseguraron nada sobre una tercera película de Mujer Maravilla a la actriz. También se menciona que el único proyecto confirmado de las Amazonas para el DCU es Paradise Lost. Asimismo, se asegura que James Gunn saldrá pronto a desmentir las versiones de Gal Gadot. Yo ya no sé qué pensar, uno ya no quiere criticar las decisiones que toma Dizzy, pero a veces es inevitable cuando se dan situaciones como esta, que lo único que generan es confusión y un rechazo a los nuevos proyectos cinematográficos por parte del público. Dizzy continúa sin tener un rumbo claro y lo peor es que ni Warner ni Dizzy Studios salen a aclarar la situación. Confío en lo que hará el pistolas con este nuevo universo, pero a veces no hay ni cómo defenderlos. Continuando con noticias de Dizzy, el director del Escuadrón Suicida de 2016, David Ayer, ha comentado que es probable que veamos su corte de la cinta. Incluso menciona que ya ha hablado del tema con James Gunn para ver la posibilidad de estrenar su versión. Recordemos que Warner le metió mucha mano a la versión del director, eliminando escenas, cambiando la estética visual y agregando detalles innecesarios, que terminaron por arruinar la película, la cual parece era 100 veces mejor que lo que llegó a cines. En otras noticias, Disney Plus sufrirá cambios importantes, ya que Bob Iger, CEO de Disney, anunció que habrá un aumento en el costo de la suscripción en Estados Unidos a partir del 12 de octubre. Pasará a costar 13 dólares con 99, lo cual eventualmente llegará a Latinoamérica. Ahora, a partir de 2024 se implementará una medida para evitar que se compartan cuentas entre dispositivos que no sean del mismo hogar, algo similar a lo que hizo Netflix recientemente. Además, se reducirán los costos y cantidad de producciones de las franquicias principales. Por último, se reporta que a partir de septiembre Sonic 3 comenzará a filmar escenas en Reino Unido sin actores. Esto debido a la huelga. Recordemos que hace unos días se filtraron algunas imágenes de los muñecos que usan como referencia, para que después coloquen a los personajes en CGI. Sonic 3 tiene previsto llegar a cines en diciembre del próximo año. Y de acuerdo con la poscreditos de la secuela, Shadow será el antagonista. ¿Qué les parecen estas noticias? ¡Bye!